Ya venimos de donde andábamos. Joven, buenas tardes. Buenas tardes, don Coronelio. ¿Cómo se llama usted, por favor? Soy Fernando Cota. Fernando Cota. Así es. Cota es un apellido del norte, yo soy de Guadalajara. A ver, Fernando, háblanos de este lugar tan maravilloso en el que nos encontramos y que nos remite al siglo pasado. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en Gran Casas Ayula, Hotel, Galería y Spa. Esta es una casona que data de finales del siglo XVIII, una casona con mucha historia, que nosotros reconvertimos como un hotel boutique, con 20 habitaciones, con un spa y con todas las comodidades de la actualidad. ¿Hay restaurante también? Sí, nuestro restaurante La Frambuesa es una propuesta de alta cocina mexicana, cocina regional sayulense. Háblame de los cuartos, los nombres que tienen en cerámica, muy bonitos. Sí, bueno, aquí la idea fue, en ese afán de servicio personalizado, no darle simplemente un número a cada habitación, sino darle un poco de vida y de alma. Entonces, cada habitación tiene su nombre propio y todas hacen referencias a alguna de la frasiología que usaba Rulfo y sí del realismo mágico en términos de cosas tan sencillas como quizá la lluvia o las nubes y el carácter que pueden imprimir en el imaginario colectivo de aquí de Sayula y de nosotros los mexicanos. Dame algunos ejemplos de algunos nombres bonitos. Bueno, tenemos cuatro categorías de habitaciones, nuestras dos Master Suites son la Master Suite Fantasía y la Master Suite Encanto. Bueno, tenemos la lluvia, el sol, las estrellas, la luna, pero además nuestro restaurante, insisto, que se llama La Frambuesa, honra la tradición de las vallas de la región. Muy bien, joven, pues muchas gracias por toda esta información y es como ese programita que te dan al entrar a un teatro para escuchar una orquesta sinfónica y vas a escuchar un concierto de Brahms o de Mozart o de Beethoven. Ya sabes lo que vas a escuchar aquí, con esta explicación ya sabemos lo que nos espera en este lugar maravilloso. Tenemos una página web. Por supuesto, don Cornelio, es www.grancasasayula.com y el 01800 472 6227. A ver otra vez la página sin correr. Ahí le va, www.grancasasayula.com y nuestro 01800 472 6227. Muy bien, joven, gracias. Al contrario, don Cornelio. Encantados, gracias. Gracias. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Santana Gómez, originario de Jalpa, municipio de Chiquilistlán, y ya hoy de Sayula desde 1986. Bien, y aquí, ¿a qué te dedicas aquí en Sayula? Aquí tenemos esta fábrica rústica, artesanal, de tequila, de raicilla y ponche de granada. Pues qué oficio tan bonito, alegras a mucha gente. Ahora, háblanos de los agaves que utilizan, porque hay una variedad infinita de agaves, ¿verdad? ¿Qué agaves utilizas tú para la elaboración de estas bebidas espirituosas? Utilizamos para elaborar el raicilla esta variedad de agave que se llama maximiliana. Es un agave que lo encontramos más o menos a una altura sobre el nivel del mar de entre 1500 y 1800 metros. Se produce en la parte baja de la sierra, donde hay roble y encino. Y ya hoy en día lo estamos cultivando también, pero después de un año de hacer las plantaciones en viveros, lo llevamos a su hábitat natural. Y también procesamos el agave azul tequila nahuéber, que hacemos un tequila 100% con el nombre de destilado. Tenemos el añejo y tenemos un blanco en añejo, que después de dos años de pasarlo por barrica, lo volvemos a destilar, ya lleva una triple destilación. Y el resultado es el que tenemos aquí en esta botella. Es una botella de líquido blanco. ¿Y se utilizan los mismos aparatos para destilar tanto el tequila como la raicilla? ¿Cómo le hacen? Utilizamos el mismo destilador. A diferencia del proceso de que el raicilla lo cosemos en un horno de piedra, que la piedra es calentada con leña. Y eso es tapado, lo dejamos tres días tapado con tierra, costales de iste y tierra. Y ya el cuarto día se saca a enfriar y se empieza a moler y lo fermentamos con toda y la fibra. Hacemos nuestros fermentos naturales, que dependiendo del clima nos tardan entre cinco a diez días. Si el clima está caluroso, nos favorece, en seis días está listo el fermento. Muy bien, oye pues qué interesante, no deja uno de aprender en cada entrevista. Hemos entrevistado a muchos productores de tequila, pero siempre encontramos una novedad. Esto del añejo blanco me tiene sorprendido. Muchas gracias. Aquí estamos a sus órdenes, don Cornelio. ¿Gusta que le presente el añejo en blanco? Mejor me espero un ratito y después de la comida. Gracias. A sus órdenes. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Candelaria Ramos Quirós. ¿Es del 2 de febrero? Sí. Yo también, me llamo Cornelio. Señora, ¿qué es esto que veo aquí tan bonito? Este es un tachigual. Un tachigual. Un tachigual que es telar en cintura. En cintura porque veo que… Tiene un fajo agarrado aquí a la cintura, bueno, un poquito más abajo de la cintura, pero ese es el que sostiene el telar para poder estar cosiendo, para que nos ayude, porque si no, no teníamos fuerzas para estar tejiendo. ¿Y de qué material hacen el tachigual? El tachigual va compuesto de… ¿Qué es el machete? Es rosa morada, porque esta es una madera que es resistente. El pino no se trabaja porque es más débil. Sí, porque como tenemos que estar apoyando, entonces se necesita uno que esté más… Madera más dura. Sí. Y luego ya se compone de carricito, que es el carricito para poder trabajarle, para poder mover… ¿Esos carricitos qué hacen? ¿Qué llevan enredado? Este es lo que va del… ir doblando el hilo. ¿Y cada carrizo lleva un espacio especial, verdad? Sí, este es para que baje, para poder agarrarlo, para bajarlo, para que haga el tejido. ¿Y estos otros dos? Estos son los que se van metiendo poco a poco aquí el hilo, en el carrizo, hilo por hilo, para que vaya trabajando. ¿Entra por aquí? Sí, se abre así y se va tejiendo, entonces para que se acomode, para poderlo bajar, que es el… ¿Y el machete a qué horas participa? El machete es para que baje el tejido, entonces ya que baja el tejido y ya le damos la vuelta y ya vuelve a alzarse para volver a… ¿Empujan el machete para que empuje el hilo y baje y quede apretadito, bien prensado, ¿verdad? Y le aprieta uno, o sea, mete uno al machete, por decir así, y le va uno apretando. ¿Duro? Así, sí, con fuerza, para que quede el tejido así como lo está viendo. ¿Y esa espina de maguey? Esa espina de maguey para ir acomodando el tejido, para que no se junte, entonces tenemos que… ¿Separarlo? Sí, separarlo con la espina y recorriendo. ¿Y todo esto que trabajan está a la venta para ayudarse? Sí, sí está a la venta. ¿Dónde lo podemos encontrar? Es aquí en Sayula, Colonia Guadalupe, su casa es número 9, ahí está. ¿Qué calle? Soledad. Soledad en la Colonia Guadalupe. Señora, muchísimas gracias. Por nada, gracias a ustedes. Gracias. Si tropezaras acaso con alguna ánima en pena, aunque te diga que es buena, no te confíes jamás. Queridos amigos, desde este panteón de Sayula, en donde dicen que se aparece el ánima de este pueblo a mediodía, a medianoche y a las 3 de la mañana a cobrar sus deudas, vamos a pasar a despedirnos de ustedes. Vengan a Sayula, no les pasa nada. Miren, tenemos comida muy buena, hospedaje delicioso, donde se descansa, no hay ruido. Todo mucho, muy bonito aquí. Vengan para acá. Pues, queridos amigos, ya tenemos página web, consúltenla para que vean los programas viejos. Bueno, voy a buscar el ánima que dicen que se aparece por aquí, a ver si de veras me sale. Vamos a ver, y no dejen de procurar su programa predilecto de kiosco en kiosco. Viva Jalisco, tierra de amores, lindas mujeres como las flores. Viva Jalisco, tierra de amores, lindas mujeres como las flores.